300 millones de pesos para Automares, 300 millones de pesos es la puja actual, 300, 400 millones de pesos para INAH, 400 millones de pesos, 400, 400, Natalia está acusando a 500 millones de pesos, podemos aplaudir un momento a Claudia, por favor, una mano, 500, 600 millones de pesos colombianos, 2, a cerrar, 600 millones de pesos colombianos, cerrado a INAH, 620 millones de pesos colombianos a Maluma, un fuerte aplauso por favor, la puja actual es, estamos en 620 millones de pesos, aceptaré 650 millones de pesos, 650 millones de pesos, pujanos por A MIDA, no, por este...